MADRE Madre, ¿qué hacer conmigo ahora que estás lejos? Para cantarle al viento y al amor sin que tú estés MADRE, oh MADRE Tú que has viajado en una rosa hecha corucer Me has tejido las estrellas con tu miel Oh MADRE, dame tú, dime qué hacer Oh MADRE, has sido tú quien me ha enseñado a conocer De un buen camino su virtud De un árbol seco su quietud De su alma plena sola luz MADRE, me alivias con tu voz Cualquier herida que el dolor Haga sin freno en nuestra aurora MADRE, canción MADRE, paloma MADRE, madre Madre del verso más jugué Madre del sueño de un hogar MADRE, me alivias MADRE, me alivias con tu voz MADRE, madre Madre del sueño de un hogar MADRE, tu que has viajado en una rosa hecha corucer Me has tejido las estrellas con tu miel Oh madre, dame tu luz, dime qué hacer Oh madre, has sido tú quien me ha enseñado a conocer De un buen camino su virtud, de un árbol seco su quietud De tu alma plena solo luz, madre mía alivias con tu voz Cualquier herida que el dolor haga sin freno en nuestra aurora Madre canción, madre paloma, madre del verso más fuerte Madre del sueño de un hogar, dame tu luz Dime qué hacer, madre Dame tu luz Dime qué hacer, madre Dime qué hacer, madre de un hogar, dame tu luz Dime qué hacer, madre de un hogar, dame tu luz